Ahora que no tengo ese miedo que oprimía mi corazón, creo que me siento libre para darme una nueva oportunidad. ¿Sabes que por el golpe en la cabeza perdió la memoria? Perdió la memoria, pero no se olvidó que le gusta mi flaco. Ale, es una niña. A veces no parece, Yuli. Ay, pero es que te conté, yo sabía que te iba a suponer intenso. ¡Ah! ¡Intenso! ¡Eh! ¡Está bien, pa! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Mi amor, ¿qué haces conmigo? Es que soy el príncipe. ¡Ah! ¡Vengo, mi amor! ¡Ah! ¿Qué manda tu corazón? ¡Ah! ¡Ah!